El desafío, sobre todo desde la historia, era siempre, pues eso, con lo que he contado un poco en la rueda de prensa, arrancamos con unos chicos que están muertos, que son fantasmas, y desde el principio de los principios siempre teníamos claro que queríamos llegar al final, que van a ver los espectadores. Entonces, llegar después de 15 capítulos no es tan fácil, porque a veces la serie, pues tú tiras por un lado, y te lleva hacia otro lugar. Entonces, llegar a hacer el final que pensábamos desde el inicio de los inicios nos ha costado, ha sido una tarea bastante complicada, pero creo que lo hemos conseguido y creo que la gente no va a defraudarle, o sea, creo que la gente va a quedar satisfecho con lo que van a ver. Después, un esfuerzo por sorprender en esta segunda temporada y presentar personajes nuevos que seduzcan y que las historias no se agoten y contar al final, quedarnos un poco en la franquicia paraíso, que siempre vamos de la mano de los perdedores, como bien sabéis, y presentar a un nuevo grupo de no muertos, no muertas en realidad, que den más miedo que los primeros no muertos. Entonces, bueno, yo creo que lo hemos conseguido y que las villanas de esta temporada te cagas en las bragas, como diría Olivia. Bueno, dejaría claramente los granos de la cara, la pubertad en general, el pavo ese que teníamos encima, eso lo dejaría completamente ahí, que no vuelva, por favor. ¿Qué me traería de los 90 aquí? Me traería la moda, que me encantaba, me traería la pasión con la que en ese momento vivías muchas cosas, porque tú lo experimentas por primera vez. En ese caso, yo, claro, que en los 90 tenía 15 años. Los primeros besos, las primeras fiestas, ya no lo vives todo cuando son segundas y terceras veces, no lo vives todo. Entonces, el regustillo ese que se te queda en el estómago cuando te enamoras por primera vez, eso, lo traería. ¿Qué me llevaría del 2022 allá? Uf. Me llevaría igual los móviles, ¿no? Internet, creo. Sí, ¿sabes por qué? Porque mi madre no me dejaba hacer muchas cosas, siempre me ataba mucho en corto, yo creo que si hubiera tenido un móvil me hubiera dejado un poquito más suelta. Entonces, me hubiera gustado tener 15 años y salir un poco más, la verdad, y haber experimentado más. O sea que sí. Soy Ruth García, creadora y guionista, productora ejecutiva de Paraíso, y os espero a todos en la segunda temporada. No quiero que os perdáis el 16 de junio en Movistar Plus. Tengo una cosa en el pecho enorme, claro. O sea, imagínate, son casi cinco años de mi vida dedicados a Paraíso, desde que nos sentamos en mi casa en Malasaña con Ruth y con David a imaginar una carta a los reyes magos, la serie que nos gustaría hacer y qué podríamos poner en ella, ¿no? Y entonces, claro, la sensación de final del viaje, pues de repente estaba en la rueda de prensa antes y casi me pongo a llorar porque me daba mucha pena, ¿no? De verdad te lo digo, empezaba a hablar del final del viaje y claro, cuando le pones corazón a lo que haces, como supongo que te pasa a ti, pues claro, cuando le pones corazón a lo que haces no puedes evitar dejar un poquito de ti en cada cosa y sentir que se acaba, ¿no? Pero también estoy muy contento de enseñarla, estamos muy orgullosos de la serie, creo que la serie da un paso más a nivel de producción, de factura, de narrativa y estamos contentos de enseñarla, ¿no? Bueno, la idea era, teníamos un reparto potente, diverso, distinto de la primera temporada y lo que queríamos era elegir muy bien las nuevas incorporaciones de la segunda para que la serie creciera, ¿no? Y por eso nos parecía muy interesante que en ese nuevo universo de Novavis, de estas nuevas villanas no muertas que van a poner en jaque a nuestros personajes y también a toda la humanidad, pues fueran unas mujeres, unas mujeres bellas y poderosas, lideradas en primer lugar por Begoña Vargas, con la que tenía muchísimas ganas de trabajar y en segundo lugar a su lado por Laura Laprida, a una actriz argentina maravillosa que también forma parte del elenco y luego también que tenía muchas ganas de volver a trabajar con Álvaro Mel, con el que había trabajado en La otra mirada y me parecía que este personaje que es Mateo, que es un personaje ambiguo con muchas caras y muchas cosas que esconder, también era un personaje que le podía ir muy bien y luego tenemos a Carla Domínguez que hace el personaje de Anabel y que es este nuevo fantasma que le da luz y comedia y alegría a nuestros personajes, ¿no? La idea era como reforzar nuestro reparto, tener a todos los otros actores de la primera temporada que están todos y añadir aparte a estos nuevos actores que le van a dar más potencia y más novedad y que el espectador sienta que tenemos nuevas cosas que ofrecerle. Pues mira, hay dos tipos de reto en Paraíso, por un lado está el reto técnico, es decir, conseguir que el espectador viaje a estos universos paralelos con estas reglas y estas, digamos, y estas fuerzas mágicas que los mueven y que se lo creyera y fuera verosímil, o sea, digamos, el trabajo de efectos visuales, de efectos de maquillaje, de dirección artística ha sido bestial para intentar mejorar respecto a la primera temporada y hacerla aún más espectacular. Y por otro lado, negativamente, la serie tiene varios loops y varios giros brutales de guión y conseguir que eso fuera coherente y construir ese guión también fue algo muy complejo y conseguir llevarlo a cabo cuando ruedas, porque como sabes, no se rueda cronológicamente una película y en este caso, durante 15 semanas mezclábamos los 8 capítulos, con lo cual, bueno, también era un desafío para nosotros. Mira, del 2022 al 290 me llevaría un teléfono móvil con 4G, me llevaría esto. Bueno, luego, ¿qué cosa, a ver, qué cosa dejaría? Serían los chándales de táctil, que no me gustaban nada, los dejaría ahí. ¿Y qué cosa llevaría de él ahora? Pues mira, por ejemplo, me da mucha pena que ya no se usen los Walkman, los Disman y todos estos elementos me hacía... La cosa física de los casetes, el reproductor de vídeo, el videoclub, todo eso lo he hecho en falta. Los soportes físicos, traería los soportes físicos. Al telefonillo, ¿sabes la libertad de no estar localizado 24 horas al día? Qué maravilla es eso, eso ya no existe. Ahora, de repente, no contestas en 10 minutos un WhatsApp y es como... ¡Ah, qué pasa! Exacto, estrés. Ok, pues para todos los fans de Movies, os espero en Movistar Plus a partir del 16 de junio para ver la temporada final de Paraíso. Bueno, ¿cómo ha sido mi incorporación? Yo, no, la verdad que no. ¡Es el reviso! ¿Cómo ha sido la incorporación de Annabelle en este...? Bueno, Annabelle... No, ha sido... Bueno, a ver, a mí con Annabelle me pasa que es que yo con ella no tengo demasiada trama porque ella está muerta y yo no. Eso está bien. Eso está bien para mí, para ella igual no tanto. Bueno, sí, de hecho sí, ¿no? Está muy bien para Annabelle. Bueno, es que yo sí que sé de tu existencia, entonces a mí me duele un poco. Ah, bueno, eso es verdad. Pero para ti tú estás bien. Pero yo estoy tranquila, igual si supiese que existiera Annabelle, igual no estaría tan tranquila. No estaría nada tranquila, no estaría nada tranquila. Pero ha sido muy divertido tener compañeros nuevos porque, aparte de que todos los personajes nuevos son muy potentes, como el de Carla, que viene a cambiarlo todo entre el grupo, o sea, viene a poner las pilas a todo el mundo, y el de Bego, que también viene a aliar la parda. Increíble. Evelyn, o sea, todas las nuevas incorporaciones molan mucho, son todos los personajes muy potentes y a mí me pasa con Carla eso, que nosotros no tenemos mucha trama juntas, pero hemos estado viviendo juntas durante el rodaje, entonces es como que somos súper amigas, pero como que nadie se lo habría esperado. O sea, Roma es como de mis mejores amigas y la gente igual se piensa que como no coincidimos... Y aparte, como yo a ella le caigo fatal en la serie... A ver, bueno, un poco de rencor, sí hay. Pero rencor no es porque no me conocías, es rabia, me tiene rabia. Me tiene rabia, mucha rabia. Me tiene rabia, pero ha sido muy bonito y lo poco que hemos trabajado juntas, sí, ver cómo ella me miraba y yo no la podía mirar a ella, obviamente, pero luego llegar a casa y es como... ¡Ah, pero nos queremos mucho! ¡Ay, aquí hay amor! Aquí hay amor, amor de verdad, amor del bueno. Sí. Vale, yo lo tengo. Vale. Sí, yo sería mi superpoder, o sea, mi nombre sería Charlie y mi superpoder sería... ¿Qué es Charlie para un superhéroe? Eh, la Charlie Superstar, tú sabes. ¿Cómo? 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 No, a ver, yo... es que ya, Charlie es un poco... Vale, dale, dale. No, Charlie está muy bien, sigue. Charlie, Charlie. Y de superpoder yo diría... Lederamente es no. Eh... No, menudo drama. ¡Ay! Es rápido. Es que no lo sé, no lo sé. Eh, voy a decirte un volar, pero probablemente no sería eso. Vale, mi nombre sería Romix. Ajá, ahí lo has dado. Eh, y mi superpoder yo creo que sería mover cosas, porque si muevo cosas podría hacerme volar. ¡Es verdad! Yo también, opino igual, es verdad. Me podría hacer volar a mí misma. Élite en la Primera Guerra Civil. En la Guerra Civil. ¡Ostras! ¿Cómo por qué te diré? Eh... Yo voy a decir Stranger Things en 2050. ¡Oh! Pues no, pues no saldría tan bien. ¿Dónde está Eleven? Mándale un WhatsApp. Es verdad. O los... O los... Wal... 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 Walma. ¿Cómo se dice? Walma. ¿Eso? Eh... Dejaría allí el rubio pollo. Rubio de señora con rulos. Lo dejaría. Y la otra era... ¿Qué me llevaría de aquí? De aquí... Ah, eso no lo sé. El metro. ¡Oh! ¡Qué buena! Vale. Yo, eh... ¿Qué era la primera? ¿Qué te traerías? Me traería los Walmart. Walmart. Pero tía, ya lo he dicho. Es que tía, yo voy a decir eso. Es que parece que me estoy copiando, ¿verdad? No es así. Vale, pues yo digo otra cosa. Es que tú habías dicho otra cosa. Yo había dicho a Super Pop, pero no quiero... Ya, Super Pop ya no quiero. Vale, pues entonces yo me traería... Yo me traería... Yo me traería todas las cámaras analógicas. Esas ya están. Ya, pero las traería más en plan... No, yo me traería... No, yo me traería el... La costumbre de ir en bici con tus colegas por ahí. ¡Ay, qué buena esa! ¡A la di a one man! Yo me traería el one man. Yo dejaría... ¿Cómo se dice? El pelo punky este. O sea, las crestas. Yo dejaría eso completamente. Me llevaría... No voy a decir el internet porque... No, es que tienes la gracia de los 90, ¿no? Claro, es que esa es la gracia. Pues yo diré... Es que yo... ¿Cuándo pasa nada? Yo no digo nada. Yo digo lo que tú quieras. Pues yo soy María Romanillos. Interpreto a Bea en Paraíso. Yo soy Carla Domínguez. Interpreto a Anabel en Paraíso. Y os invitamos a que veáis Paraíso en Movistar Plus, que es una bomba. Una pasada y que se estrena en la segunda temporada el 16 de junio. Este jueves. Este jueves, en nada. Muchas gracias.